Bienvenidos a Equalizer Spice Shop, la casa del espionaje y la seguridad. Hoy les voy a enseñar varias de las cámaras que nosotros ofrecemos para seguridad, tanto de perímetro afuera de su negocio como adentro. Para este y otros productos de seguridad y espionaje, por favor visítenos a EqualizerSpiceShop.com o si necesita investigadores e inteligencia, por favor comuníquese a la página EqualizerInvestigations.org. Muchas gracias.